Les vamos a contar que la Armada de Chile en la playa chica de Cartagena lanzó oficialmente la temporada de playas 2012-2013 que parte precisamente este 13 de diciembre y se extiende hasta el 15 de marzo. El gobernador marítimo de San Antonio, capitán de fragata litoral César Cruzat Zúñiga, encabezó la ceremonia de inauguración oficial de la temporada estival en el litoral central que se llevó a cabo en la playa chica de Cartagena. En la cita se llevó a cabo la presentación en sociedad de todos los efectivos de refuerzo que recibió la gobernación marítima, así como los salvavidas privados que trabajarán en las playas dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Antonio y los medios y equipos técnicos con los que dispone la Armada en nuestra zona. Luego de concluida la demostración, el gobernador marítimo, capitán de fragata litoral César Cruzat Zúñiga, destacó la gran cantidad de personal y equipos que han llegado a la zona para enfrentar la temporada estival de la mejor forma posible. Esperemos que no sean usados porque vamos a tener una comunidad, unos visitantes respetuosos y responsables de sus vidas y de las vidas de sus seres queridos, pero en caso que existiera algún accidente o alguna situación de riesgo, nosotros vamos a estar pronto a responder en coordinación con el resto de organismos que integramos esta red de apoyo y de rescate a nuestros visitantes. Otro de los temas que fue abordado por el gobernador dice relación con el número de emergencias 137 y la correcta utilización de este mismo número de emergencias que puede salvar muchas vidas durante este verano. El llamado que hago es a usarlo responsablemente, no pitanzas, porque cada vez que nosotros ocupamos nuestros medios en algún rescate, estamos tal vez dejando de hacer otro rescate verdadero, si es que es una broma. Por lo tanto es importante que se llame a ese número o nos pidan el apoyo cuando realmente sea necesario para que nosotros podamos cooperar. Quien también estuvo presente en la cita fue justamente el edil de la comuna de Cartagena, Rodrigo García, quien destacó ampliamente todo el despliegue de efectivos que está haciendo la Armada de Chile en nuestra zona para esta temporada estival. La importancia que tiene este tipo de preparativos para que cada una de las personas que nos visita tome conciencia, la verdadera conciencia de lo que significa el mar y que en nuestra comuna no existan accidentes debido a la falta, a la irresponsabilidad por el consumo de alcohol. Otro de los principales actores en ese trabajo fue el grupo de rescate anfibio San Sebastián, GRAS, que a través de Juan Carlos Salazar, su encargado, destacó la importancia del refuerzo de la Armada y los salvavías concesionados que llegan a cada playa durante el verano. Estamos tratando de incentivar a los salvavías y a los jóvenes de acá de la zona para poder efectuar este trabajo voluntario y por qué no ir más lejos, convertirse en profesional que ser un salvavía o un buzo de rescate. Así se da entonces el puntapié inicial a la temporada de verano en nuestra zona, una época de mucha afluencia de visitantes que se extiende desde este 13 de diciembre hasta el 15 de marzo y que repleta a todas las playas del litoral central de visitantes y residentes en busca del sol, arena y un merecido descanso después de un año de arduo trabajo.